¿Qué onda? Nosotros somos Xcelium, vamos a estar este 30 de abril de Necrofest, queremos que estén ahí, vamos a estar echando todo, a falte. Cáiganle, vamos a estar con bandas como Inside the Reg, From Alaska, Immortal, y un chingo de bandas más de la escena nacional, se va a poner bueno, cáiganle todos, todos. Acabamos de sacar Un Lucky Charms, este nuevo sencillo de la banda, del nuevo álbum Unseen, chequenlo en las redes sociales y pongan sus comentarios. Compártanlo, compártanlo. Un Lucky Charms, motherfuckers. Nos vemos ahí. Por ahí nos vemos. En pijamas. Adiós.